Aunque es conocida por su ocio nocturno, no es Ibiza ni Malta. Se trata de la ciudad siria de Latakia, cuya faceta fiestera choca con la otra realidad de un país en guerra desde hace 13 años y una población sumida en la pobreza. La discoteca Opascai abre a medianoche y en ella varias decenas de personas de diferentes edades bailan sin parar entre luces de colores, coreando grandes éxitos árabes e internacionales. Y es que mientras decenas de proyectiles procedentes de los frentes de batalla caían por toda la ciudad durante el punto álgido del conflicto armado iniciado en 2011, en Latakia la fiesta no paró. Antes de la guerra, los reservados estaban a nombre de familias influyentes que habían hecho del ocio nocturno su modo de entretenimiento habitual. Esas caras hoy han sido sustituidas, en muchos casos, por los nuevos ricos de la guerra. Es el impacto de 13 años de violencia, una crisis que ha dejado al 90% de los sirios en la pobreza y ha hecho desaparecer a la clase empresarial. La sociedad siria se divide ahora entre aquellos que defienden la opción de salir de fiesta y los que lo ven como irrespetuoso y frívolo en medio de la guerra.